Primero, la charlotada de hoy de Francina Almengol, casi una charlotada, el echar la culpa al Partido Popular, a alguien que no pinta nada en esta trama, pero lo que usted dice es que ya no es Almengol, que ya está cazada y la está investigando la Fiscalía, hasta la Fiscalía Europea, es que es Sánchez el que tiene que dar explicaciones, porque en toda esta trama hay un nexo de unión con todos, y no es precisamente Ábalos, es su mujer. Claro. Almengol, hoy ha estado hablando, hoy ha estado diciendo barbaridades como si hablar a personas que no son especialistas en asuntos jurídicos o procesales bastara. Ha insistido ella, yo no aparezco en el sumario, usted no está imputada, y no está investigada, porque si usted fuera investigada o fuera imputada, automáticamente, si hubiera intención de imputarla, automáticamente la causa tendría que ser remitida al Tribunal Supremo. Esa es la misma razón por la que el señor Ábalos tampoco estaba investigado o imputado. Pero en este momento, implicados en la trama están claramente, en mi opinión, desde Francina Armengol hasta Ábalos, pasando por Doña Begoña Gómez, que está, cuando menos, cuando menos, está situando a su marido en una situación de incompatibilidad muy grave. Pero es que la apariencia es otra, es muy otra. Gracias.